La, la, la... A ti te gusta la salsa Que esta se conserva abuela Le gusta la taruguita Date una clase, me encanta y canela Si a ti te gusta el sonongo, la palmomba y el timbreo, te gusta la terrumbeo de hielos, capresa y caramelo, y si el plátano te gusta y te gustan las palmeras, seguro que estás bailando, seguro que estás bailando, como ahora bailo yo, corazón. Cuando salgo de mi casa, muy derechito, parvito, muy chulo, muy bien vestido, aunque no sea domingo, tomo mi cortadito, me fumo mi calutito, he sido hoy los buenos días, al santo son que bendito, después de que me he hecho, me siento chito y canchao, pa' cuando diga la noche, pa' cuando diga la noche, que a ti no hay copa y manta o lao que está lao, pa' calao, encebollao.